Hoy sábado 11 de diciembre estamos en Salamanca, en el local social de la Asociación Cultural Educativa Bloco Charro. A partir de las 19.30 se ha dado a conocer el método cumbia. Presentación del libro y Masterclass. Un método para interpretar cumbia en batería, rudimentos esenciales, análisis de partituras, fraseo, historia, teoría y práctica. José Campuzano, pero todo el mundo me conoce como Cote Campuzano. Explícanos un poquito en qué consiste el método cumbia. Bueno, el método cumbia es un método hecho específicamente para bateristas, pero para cualquier músico que lo tenga puede disfrutarlo. Habla de la historia de la cumbia un poco, pero sobre todo de cómo tocar la cumbia en la batería, en el set de batería. ¿Quién eres? Explícanos simplemente quién eres. ¿Y tú de quién eres? Soy un batería percusionista que trabajo tocando baterías, que es mi profesión, y dando clases también de batería, de percusión. Toco percusión latina también y soy un músico que trabajo aquí ha sido de la noche salmantina. Organizo jam session junto con otros compañeros y organizo eventos también. Soy una persona bastante inquieta y activa, pero sobre todo batería. ¿Eres chileno, verdad? Soy de Chile, sí señor. ¿En Salamanca llevas mucho tiempo? Llevo en Salamanca desde el año 2008. ¿Por qué ha sido el presentar el método de cumbia aquí, en el local del Bloc Ocharro? El Bloc Ocharro siempre ha sido un grupo de personas que fomentan la cultura, la creatividad y de manera underground, de manera autogestionada. Y nuestra historia con el Bloc Ocharro empezó hace mucho tiempo. Yo daba clases de batucada en un bar y muchos de los que hoy conforman el Bloc Ocharro fueron a ese taller. Y esa fue un poco la semilla que dio paso a lo que fue la idea de crear una batucada, que es lo que luego se llamó Bloc Ocharro. Y siempre hemos tenido una amistad muy grande y ellos han fomentado la cultura y me han ayudado un montón en todo el proceso del método. Entonces me pareció lógico presentarlo aquí que no en otro sitio. Hemos visto que tenía en una mesa los libros que se metieron, ¿verdad? Sí, señor. Las camisetas que se metieron en costa, el cartel que se metieron ahí detrás. Sí, señor. ¿En serio no se puede disparar a la gente lo único que nos nota el libro en qué consiste? Sí, ¿por qué un libro y por qué postales y posters y camiseta, la imagen? Todo sale de un proyecto de Bercami que hice yo para sacar el libro adelante, el método. Que la gente pudiera hacer de mecenas, ¿no? Sí. Y este premio, o sea, y esta recompensa y este Bercami fue fructífero, digamos. O sea, me lo gané y entonces tenemos un montón de cosas para vender para quien quiera y sobre todo para entregar a la gente su recompensa. La imagen que me preguntaste también, hemos trabajado con un diseñador gráfico de Chile que se llama Naedo, que es un artista tremendo, y con Carlos Peña Caballero, que es un diseñador también gráfico de aquí, que hizo toda la maquetación, que hizo todo el diseño de las postales, de los posters, del libro, de las camisetas. En la otra parte de este método, de que hubiese resultado, sin duda gracias a él también. Vale. ¿Qué es un método? ¿A qué te refieres? Un método es un libro o una manera de empezar paso a paso. Por ejemplo, un método para hacer una paella y tienes que primero freír esto, freír lo otro. Por un método cumbia, intenta de alguna manera ir paso a paso en el aprendizaje de la interpretación de la cumbia en la batería para luego ir mejorando y que tu interpretación suene a cumbia. Vale. ¿A quién está destinado el método? El método está destinado sobre todo a bateristas. ¿Bateristas? A hombres y mujeres que toquen la batería y que quieran aprender a tocar cumbia en batería, que quieran aprender a utilizar las distintas percusiones, el octapad y un sinfín de información que tiene el método. Vale. ¿Cumbia de qué país es el mismo cumbia? La cumbia nace en Colombia. La cumbia nace en Colombia y de Colombia viaja al resto de Latinoamérica, a México, a Argentina y en cada sitio pues tiene una escuela distinta, tiene una manera distinta de ver y de interpretarse y con influencia de ese mismo país también. La cumbia nace en Colombia pero la cumbia ya es del mundo. ¿Aquí en Salamanca la presencia de la cumbia? La presencia de la cumbia, España en general siempre ha sido muy cumbiera, aunque muy underground también. La presencia de la cumbia en Salamanca a mi punto de vista se la debemos en gran parte al DJ Watusi, al grupo Los Justicieros, a Matías Astrosa y compañía por supuesto, a Cristabel Padró también con el homenaje a Bomba Estéreo, al bar El Centenera con Robert a la cabeza y a muchos bares también, la galería, está el Balti, está la gente... Se cayó el método, no, el tío se cansó de tocar, tenía que descansar. Hay mucha gente que trabaja de manera underground, digamos, y que está fomentando la cultura desde el bar, desde la jump session, desde las clases, o sea, la cumbia de DJ Watusi tuvo mucho que ver, el bar El Sabor también, Salva, y toda la gente que bailaba ahí, ¿sabes? Vale, yo he visto en el libro que hay unas partituras, ¿qué pasa si no puedes poner entonces para hacer percusión? Todo es percusión, las partituras generalmente, excepto un capítulo que está destinado a los tambores tradicionales colombianos, las partituras van destinadas a baterías, está escrita en la nomenclatura baterística. Se ve que el libro está... me ha dado la impresión de que está muy ilustrado, muy bonito. Sí, señor, sí. Te explicas la historia y así, ¿no? Explico un poco la historia de mi vida, le digo a la gente quién soy, de dónde vengo, de por qué se me ocurrió hacer un método, y pues luego, eso, cuento un poco de todo, de por qué la cumbia... Vale. Y todo esto. Hay una pregunta que tenía mi compañero Ronald, Ronald Lemus, de Bloque 2B. Sí. ¿De dónde salió la idea de la cumbia con la batería? Ah, ¿de dónde salió? Bueno, la cumbia con la batería se lleva tocando hace tiempo, vino en realidad de Venezuela, la cumbia sale de Colombia, va a Venezuela, llega a Venezuela, la gente empieza a interpretar con batería, vuelve a Colombia, siempre un de y de vuelta. ¿Por qué la cumbia con batería? Porque yo soy batería y siempre he tenido que tocar la cumbia y adaptarlo con el octapad y hacerla sonar de la mejor manera posible con los elementos que domino yo, que son la batería, básicamente la percusión, el octapad. Vale. No sé si te he preguntado qué habéis hecho hoy aquí. Hemos hecho la presentación de un método, de un método de batería, destinado a todos los baterías que quieran aprender a tocar cumbia o a mejorar su interpretación en la cumbia y en otros ritmos latinos también, utilizando el octapad y entendiendo cómo funciona cada uno de ellos. Vale. Y habéis hecho una puesta en escena, ¿no? Una interpretación. Sí, claro. Al final hemos tocado con Cristabel Padrón, Max Echeverría. Vale, vale. Hemos estado tocando unas cumbias de bomba estéreo, otras cumbias clásicas chilenas, argentinas, colombianas. Hemos hecho un poco de todo, siempre a la cumbia. ¿Qué tal ha sido la participación del público? ¿Ha bailado? La gente estaba asustada por las razones que todos sabemos, pero con mascarilla y todo han podido echar un pasito en sus metros cuadrados y que era lo que tocaba. Así que estamos bastante contentos. ¿Cómo puede la gente hacerse con el material, con el método a partir de ahora? Seguramente esté en alguna tienda de música de Salamanca y próximamente empezaré a llevarlo a otras tiendas de música de otros lados. Y también más adelante lo podré vender online. también que es una de las cosas que buscamos. Vale. Cualquier cosa me pueden escribir también a arroba campus sound, campus sound, así en Instagram. Ahí si me quieren tirar ahí DM, lo que sea. Bueno, mi compañero me dice que te pregunte que qué esperas de todo esto. ¿Qué espero? Yo no esperaba tanto. O sea, todo lo que ha pasado ha llegado del cielo y estoy súper agradecido por eso. Y lo que espero es que siga así y poder estar a la altura de lo que merece la gente que está comprándolo y que le está gustando. Le gustó lo que dije hoy y espero estar a la altura y seguir de aquí para arriba. Espero, no sé si espero, pero haré lo posible porque así sea. Bueno, yo imagino que te ha llevado muchísimo trabajo. Todo el trabajo tiene su rico peso. Sí, eso es. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Gracias.